Hola, mi nombre es Carmen Romero, trabajo aquí en Evergreen por dos años, siete meses. Mi trabajo es la limpieza. Yo hago aquí la limpieza general, trato de mantener los departamentos limpios, las bodegas, los comedores, el área de las fotos cuando se hacen fiestas. Tratar la manera de que todo, cuando se termina la comida, tratar de la manera de que todo quede perfectamente como estaba antes, limpiar y recoger todo. Tratando de mantener limpio todo. Es importante mantener la compañía limpia, pues todo tener organizado. Bueno, como la empresa es demasiado grande, somos dos personas que trabajamos aquí para mantener la limpia. Si nos tenemos que ayudar en cierto trabajo, nos ayudamos. Pero si no, pues cada quien hace su área. Una de las cosas que me gustan es compartir cuando hacemos reuniones, almuerzos, compartir con todos los compañeros, ahí estar tranquilos un rato. Y luego, pues, tratar la manera de que cuando todo se termina, volver a poner las cosas como estaban para que todo quede limpio en la compañía. También me gustan los eventos que hace la compañía Evergreen, como las fiestas de Navidad. Me gusta compartir todo eso, estar involucrada. Es muy bonito, pienso yo que es bueno. Uno de los productos favoritos de Evergreen son las cosas de la jardinería. Me gusta ver cuando llego a la casa y ver que se ve bonita cuando entro. Una de las cosas que me hacen sentirme orgullosa en Evergreen es ver que todo está bien, las personas me dan las gracias por mi trabajo, todas son muy amables, me hablan con respeto, la familiaridad de las personas, se siente una en familia, como estar en su propia casa. Ese es mi orgullo. Antes de entrar a Evergreen, yo estaba trabajando en Home Depot. Yo andaba buscando otro trabajo y una amiga que trabaja acá me dijo que había una posición. Yo buscaba un trabajo así, de una compañía, que tiene beneficios, tanto para uno como familia. y pues otras empresas, la mayoría de las empresas no tienen eso y uno pues busca algo mejor. Me andaba buscando un trabajo yo así y lo conseguí. ¡Gracias!